It's gonna get nasty Ando rolling con mis zorras de noche a las doce Ya man, porque traigo lo que das, muévelo Muévelo, muévelo, encima de ese G Se activa por el éxtasis Quiere que la parta como yo a este beat No entras a la plana, salte de la cámara Modo adversario, one el beat Igual los party, ahora estás pidiendo la preview Soy el Golden Boy de esta celebración Golden Boy de esta celebración Flota la lámpara y el genio salió Y se arrepintió porque me guacho Baby, flama su culo, echa lava Tiene lo que quiere sin decir una palabra Volando sin alas, fumando el matanas Que me trajo Eva con el polvo de Adam Me siento en voice sin deshuz Tu zorra me lo pidió dos o tres No lo sé, no me puede ni ver Que hemos de HCM Siento en otro nivel Él le da dislike Mientras ella mueve el culo con este himno Quizás suene arrogante Pero tocame y te vas con Dante Yeah Pero tocame y te vas con Dante Yeah Yeah Ey Ando rolling Ando rolling con mis zorras de noche A las doce ya mam Porque traigo lo que las vuelve locas Yeah Yo Ey P.R.A Chau P.R.A H.E.: P.R.A 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 Gracias.